Desde la noche del jueves tuvieron lugar en toda China celebraciones para dar la bienvenida al 2021. En la ciudad norteña de Harbin, donde las temperaturas cayeron hasta los 20 grados bajo cero, los residentes pudieron divertirse en castillos de hielo. La ciudad exhibió múltiples esculturas de hielo y nieve iluminadas y exquisitamente talladas. Tuvo lugar además un show de luces. En Shanghai, en el este del país, la gente se congregó en la costa para disfrutar de los fuegos artificiales y de los primeros rayos de sol del nuevo año. Finalmente, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, residentes locales pudieron escribir sus mejores deseos para este 2021 en un muro de farolillos de 20 metros.